La facilidad con la que puedes trabajar, digo, lo único que tú te tienes que preocupar es por traer clientes. Y ahora con la facilidad de las redes sociales, pues realmente es muy sencilla, lo único que he hecho es postear en mis redes sociales. De ahí la gente me contacta y yo ya no hago nada. Los master brokers se encargan de hacer absolutamente todo, entonces es un trabajo muy, muy sencillo, en donde no tienes que estar especializado en absolutamente nada, no tienes que conocer de terrenos, no tienes que conocer de nada, ¿no? Alrededor de unos 50, 60 mil pesos, y no es mentira, en verdad, si los digo que me está abriendo o me está oyendo, ha habido dos ocasiones en que he abierto mi estado de cuenta y un depósito por 6 mil, 7 mil pesos y yo, ¿de dónde es esto? Veo el depósito y en realidad es de real capital, y es con la honestidad que trabaja real capital, que lo sea. Para ella sería muy fácil decir, pues esta comisión me la quedo, ¿no? Ella ni se enteró. Y no, te dan tus comisiones. Puedes entrar a este tipo de negocios y sin hacer grande esfuerzo, y sin hacer otra inversión extra, puedes tener excelentes resultados. Yo estoy muy, muy contenta con Real Capital, porque me ha dado muy buenas cosas.